Música 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 No te lo pongo y no te necesitas Me la suena pasas, no hay tantas palabras No nos sentía, no me acariciaba No me suyo lo pararte, para que te quiebra verás No me dañe todo, cuando no lo haces nada Me vas a extrañar, no sé lo que quieres, no te vas a gustarte Y vas a llorar, pero nunca más, no te vas a perderte Me vas a acordar, de todos los naves oscuras Desde la mitad, que... Me vas a extrañar, no, no, no sé lo que quieres Y nadie sabrá, si todas las cosas que ya vi que hacía Pero con el dolor, entregar mi corazón A mí no lo vencerá Y llega el bajo... ¡Mujerito! 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 Hay todos los garzúas, pero se va a cuidar de él Me gusta extrañar, su amor se va a desolvidar Y nadie sabrá, se acabará su, que la vida es mía Que no fue el regalo, mi corazón, a mi torpe ciudad Bendigo, bailas ¡Ay, que no! Muchísimas gracias ¡Ay, que no!